Con sabor al extremo, pura sabrosura, pura sabrosura. Como este miércoles es Día de Azueto, mi amigo Ramar Villegas les va a ahorrar la cocinada con una recomendación deliciosa, rápida y muy económica. Como te gusta, Nati. Se trata de unos ricos tacos de carnitas, amo las carnitas, eso sí. Con sed, con salsa, con salsa, con salsa. Mucha oreja y hasta trompa, todos son la pura sabrosura. Familia, ¿qué tal para saciar esta hambre feroz? Nos aventamos unos buenos tacuaches. Y si son de carnitas, mejor. ¿Cuál es su preferido, banda? Están los deliciosos de maciza, los de maciza con cuerito, los de cachete. Pero si lo tuyo es la carne más suave, como los de trompa, nana, buche y hasta costilla, son la opción. Cada taquito va bien servido con su respectivo. Todo lo que me cabe en la palma de la mano va para el taco. Eso sí, con su buena cebollita, su delicioso cilantro, una buena salsa y el toque acidito del limoncito. Y es que, ¿quién no se ha aventado unos muy ricos en ese puesto callejero o local de colonias? Seguramente todos. Y lo mejor es que se vuelven parte de nuestra cultura garnachera, pues nadie se puede resistir a unos de carnitas de barrio. Si estás en la capirucha, aquí te van los que dicen son los más populares y deliciosos. Uno, las carnitas de pati del mercado de Jamaica, donde la ve de buenísimo, es lo que los caracteriza. Dos, carnitas de Don Tonchis, de la Jusco, que sin duda tienen la ve de barato. Y carnitas carrubis, que no hay más que decir que, además de buenísimos, están bien llenadores. Estas recomendaciones les doy porque tu amigo Ramar Villegas de la pura sabrosura soy al extremo.